¡A suceder! ¡Zapateando! ¡Zapateando! ¡Así! ¡Ahora! ¡El maestro de los dedos mágicos! ¡Es de bajo! Mi vida no es como la ves, mi vida no es como la ves Se ve feliz y no lo es, no tengo novio como ves Será Juanito no lo es, será Fernando no lo es Estoy sufriendo por un amor, estoy sufriendo por un amor La gente piensa que no es, la gente piensa que no es Soy payasita yo lo sé, soy payasita yo lo sé Que no soy linda yo lo sé, que tampoco fea yo lo sé Estoy sufriendo solo por vos, estoy sufriendo solo por vos Y somos tu grupo, Azucenas, tus payasitas del amor Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Ricos! Y los solteros, casados y unos divorciados, como no bailan Y ahora, dando una vueltita ¡Eso! Mi vida no es como la ves, mi vida no es como la ves Se ve feliz y no lo es, no tengo novio como ves Será Juanito no lo es, será Fernando no lo es Estoy sufriendo por un amor, estoy sufriendo por un amor La gente piensa que no es, la gente piensa que no es Soy payasita yo lo sé, soy payasita yo lo sé Que no soy linda yo lo sé, que tampoco fea yo lo sé Estoy sufriendo solo por vos, estoy sufriendo solo por vos Y esta es nuestra música ecuatoriana Cuero, 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 papi El aroma de tu piel A su cena No que no No, 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 no Gracias.